La verdad que esa tipa es bien puerca, mano. Por eso yo le dejé de testear, le dejé de hablar, me mudé y todo. Por eso mismo yo la dejé y por qué crees tú que te tiran lo que yo me tire. No es una talla que no se ha tirado a tu primito. Ella te ha tirado. ¿A mí? Si yo no sé ni de qué ustedes hablan. Ay, picheada, loco, que yo no se me quito. Tira cambiando el tema. No halle que tu madre no te ha llamado. ¿Qué? Se llama y no me regaña ni me sube ni nada de eso, era antes. Eso te ha gustado que ayer un grande de la ruta te lo ha ganado. Cállate o te sube. ¿Y? Y mami ya no me va a regañar más, no me va a gritar. Si es que mami no es la misma, desde que fue al círculo de oración ella cambió, ya no es la misma. Ah, pues bien me alegro, porque a la maestra ya parece que tiene un demonio, yo no sé. Dios mío, con la mugre, con la vieja, la iglesia la ha cambiado mucho. Mira, hablando de ti aquí, mirala ahí. Por lo que veo no ha cambiado nada, parece un demonio, mirala. Mira, Heriberto, arranca y montate en el carro. Oye, tú no das la mugrecita a esta. Dale, vamos. ¿Y Heriberi va con nosotros? ¿Cómo que, Heriberi? Haz lo que te dé la gana, montate también si quieres. Y bájate, dale. ¿Qué tú le hiciste al carro que no me quiere prender? ¿Y te ayudo? Mira, sí, ayúdame ahí de verdad, porque yo no sé qué es para yo tener esto. Tú tienes que saber bregar con corriente, porque eso no va ahí. Ya va ahí, pues tú sabes más que yo, ¿por qué tú no lo vas a hacer entonces? Sí, hijo, dame, bregui. Pues brega ahí, no me voy a meter. Brega tú ahí, yo le meto acá el switch. Dale. Ay, gracias, papá, gracias, de verdad. Ya sé que tú eres un mecánico perfecto. Cuando yo necesito que me cambien el switch y el aceite, te llamo a ti, papá. Cuando tú quieras, mi amor. Con este cuerpo, tú debes cambiar bien el switch. Te vas a hacer lo también. Ay, eso espero, vamos a ver. ¿Usted cree que yo soy fácil? Sí, heriberi, esto, mira, ahí están todos los bultos, ahí están los jimboos. Dale, a verlo, dale. Dale, a verlo. Dale, a verlo. Mira, aquí está el jimboos. Ay, mira, este qué bonito, Hiberto. De transformer, loncherita y todo. Pero, ma, ¿tú eres loca o te haces? ¿Qué pasa? Yo voy a Palaja y ya. Yo sé que vas a Palaja y, Hiberto, pero recuerda, Hiberto, hay que bregar con precios. 12,88, Hiberto, este es el que se va. Si no te gusta, te lleva una bolsa. Mira, busca el que te dé la casa, mira, el jimboos, dale, dale. Dice, ¿qué haces tú aquí, Hiberto? Uno de Barbie. Ay, ay, es que la ando, Hiberto. ¿Puedes decir directo de otro insulto? Macho, sí. Pero, ¿y esta metida? Tú me sales a mí en la sopa, chica. Pero, ¿y qué culpa tengo yo? Pero, tú eres tan caripelada que sabes que no me llevo contigo. Eres tan caripelada a hablarme. Ay, chica, si tú sabes que el gol mal es grande y nos podemos encontrar amigas y enemigos. Y, culadale, Hiberto, para perderla a esta también. Miren qué opina. Den el juego de manos ya, chico. Dios mío, por eso no te traigo, delincuente. Mira qué opinan. Está feo. Que está feo. Hiberto, ¿tu opinión? Está feo. La tuya. Ay, Dios mío, mira. May, sataná. ¿Cómo que es sataná? Mamá de Hiberto. Este, dígame en qué fue. Eso está feo. Ay, Dios mío, Dios mío, qué fue. Mira, May, me voy para el baño. Yo me ando. Es más, vayas en Sof. Dios mío, denme un jato sola a ver si... Ay, con esto no se puede. Hiberto, gracias, como ya fue. ¡Guau! Mi amor. Lo que estoy buscando es una pintura buena para mi casa. No, no, señora, lo que usted ve, usted ve ahí, es lo único que tenemos que pinturar. Es que no es la información que me da, sí, tú tienes que atenderme, tú tienes que salir y darme a mí la información y enseñarme las pinturas. No, no, ahí está la instrucción y los colores. Pero ve conmigo para ir y enseñarme los colores. Dios mío, aquí la gente no la entiendo. No, 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 no. ¿Las pirmenes? No, 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 no. Ay, sí, 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 sí. Ah, pues dale, vamos. Perdón señora, ¿qué es lo que usted interesa? Pues yo necesito un col dolor recota. Bueno, mira todas las cosas que tenemos aquí, mostración, más las cosas que tenemos aquí, tenemos de cuarto, sale y cocina. estos son ay fíjate me gusta el jocita mira este de mariposas hay para heriberto oye pensando en heriberto ya va como una hora que heriberto no llega mira este vengo ya mismo trágate los colores éste me va yo tengo que buscarla heriberto y algo que la gente no se abocho todo bien pero donde hay yo se metió donde heriberto de callos también los que me saco me va a ver de casualidad no pinta heriberto ay dios mío sabía yo gracias yo soy el de la domina hoy en día hablar tengo como el demonio el de la pinta heriberto el demonio el demonio del demonio de amó a la pinta la pinta la pinta la pinta la pinta la paz el demonio tuya tuve la, me hiciste pulpo, no te debes me dale, avance, avance y vaya avance, avance, avance avance, avance 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 donde esta? donde esta este? en su puente, donde esta? mi navaja mal ahora me cae la ardilla esta baja, ven aca no, hola mira también, se complicó a mi se me complicó mira, eliberto, sacalo sacalo es que se lo voy a devolver a la madre yo no vuelvo a bregar con muchachos para niñer a la otra eliberto, ya lo cogiste? ay pero que bonito como que no mele? tu sabes lo que te hiciste? de una falta de respeto cogerle a tu titito tu sabes como soy yo que me sale el ya dime ah no, como se dice? no lo oigo muy bien, ahora vamos por el derechito papá dale y tu igual mal y tu delincuente no se lo que he comido a nadie a nadie a nadie a nadie a nadie no que yo por eso no te quiero con eliberto tu eres un delincuente a hankin y montes el to no 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 Gracias por ver el video.